Dani, Dani, yo también quiero hacer un pastel, pero no tengo horno, no tengo microondas, no tengo nada, ni microhornito tengo, solo tengo este sartén. ¡Ay! Entonces vamos a hacer el reto de hacer un pastel en sartén. Vamos a ver qué tal. Solo porque Ergeni lo pide, vamos a hacerlo. Pues ahora sí, Pastel Lovers, así como ustedes lo pidieron, que nos estuvieran diciendo, Dani, yo no tengo horno, no tengo tal cosa, no sé, hacer baño María, no sé, hacer nada, pues bueno. Bueno, hicimos esta receta especial para ti, para que la puedas hacer, ahora sí que sin pretexto, utilizando un sartén. Y bueno, eso sí vamos a necesitar una batidora, pero si no tienes batidora, también recuerda que puedes hacerlo en licuadora. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa, ¿eh? Entonces, pero te va a quedar más esponjadito si lo haces así. Ya, ya sabrás tú, pero te lo recomiendo. Y bueno, vamos a ver los ingredientes. Vamos a poner media taza de azúcar refinada o estándar, vamos a poner que era azúcar y van a ser 2.50. Vamos a poner los huevos, que es muy importante checarlos uno a uno y aproximadamente son 3 pesos del huevo, por lo que serían 6 pesos mexicanos en total de huevo. Un cuarto de taza de aceite, vamos a ponerla aquí, que van a ser como también unos 2.50, depende del aceite que consigas. Ya después, ahora sí, vamos a batir todos los huevos. Vamos a echarle unos 50 centavos de esencia, mis últimos 50 centavitos. Vamos a utilizar una taza de harina de cuate que hay que mezclar los polvos aparte. Entonces, una taza que van a ser 3.50 y 50 centavitos de una cucharadita de mi polvo para hornear. Mezclamos y vamos a ir alternando nuestra harina junto con un cuarto de taza de leche que viene siendo como... O sea, que ya se me fue, pero no. Que son 1.50 de leche. O sea, eran como 3.50 más 50 centavos de este, ya son 4, 5, 5.50 estos dos ingredientes que vamos a agregar. Bueno, agregamos un poco, oigan, pero antes que nada, recuerden... Recuerden suscribirse al canal de YouTube, por favor vayan y suscribanse que cada viernes tenemos video a las 11 de la mañana y los martes también tenemos live a las 11, pero se sube más o menos el martes o miércoles, para que estén pendientes. Oigan, chéquense porque debe quedar bien blanqueadito. Miren, si se fijan, aquí ya parece que trae incluido lo que es como harina y todo, y no parece mezcla como de hot cakes, pero simplemente es huevos, aceite y azúcar. Entonces, cuando ya llegue a este punto, que esté bien blanqueado, sí, así le llamamos en la pastelería, es cuando vamos a integrar ahora sí nuestra harina y nuestra leche. Así que entre estantos vamos a poner una parte primero, velocidad baja para que no salga volando todo. Otra parte. Y un poco de leche. Última parte. Y la última parte de leche. Raspamos, porque es muy importante que cualquier polvo que se haya quedado y raspas hasta el fondo. Y ahora sí le das la última batidita, porque esto está ya bien rápido. Una vez que llegues al blanqueado, cuando ya agregues los polvos o lo que falte, ya es muy rápido. Y ahora sí vamos a darle los últimos 10 segunditos. Pero si es medio. 10 segundos más tarde. Y miren, ya está nuestro batido listo. Ahora sí vamos a empezar a calentar el sartén a medio bajo, porque si está muy alto, luego uno lo va a quemar y no queremos eso. Así que ya está listo. Oigan, ya agarro calorcito el sartén hecho bastante. Vamos a ponerle así. Y yo sé, yo sé que en su mente están diciendo ahorita, o sea, esos son hot cakes, Dani, que no sé qué. Creo que es muy obvio que sí. A ver, también tenemos en cuenta que la palabra hot cake, ¿qué viene siendo? A ver, Argelis. Cake, pastel, hot, caliente. Caliente. Este muchacho me llena de orgullo. Esto es un pastel caliente. O sea, la mezcla viene para hot cakes, de hecho, es mezcla también para preparar pastel. Eso no me lo esperaba. Pero yo se lo estoy diciendo desde cero, y el chiste es que para que tarden menos, porque sí pueden utilizar, chicos, un molde, esta va a ser media tacita que vamos a poner aquí, un este, todavía lo siento muy caliente, pero bueno, vamos a ver. Le voy a poner tapita. Y aquí vamos a tapar. Vamos a dejarlo ahí. Y les comentaba que sí puede ser también todo está mezclado en un sartén, pero hay de dos opciones. Una que el sartén sea muy grueso para evitar que se queme, o la otra es poner un coma abajo y luego arriba el sartén y todo para hacerlo de esa manera y evitar que se queme. Pero yo creo que ya está esta práctica, así que tengan paciencia. Y si sientes que, por ejemplo, no sé, tu mecha no está tan bajita o que está muy caliente o está muy delgadito tu sartén, te recomiendo que pongas, mira, doble sartén para evitar que se te quemen. Y porque es un poco más pesada que la mezcla de la harina de hot cakes, entonces sí hay que tener cuidado ahí. Y ya cuando veo que empiece a burbujear, que se empiece a ver así sequito, ya voy a voltear. Entonces, con mucho cuidado, o con una palita, vamos a hacer aquí uno, dos. Ahí quedó, ahí quedó, ahí va, qué bonito. Está bonito. Oigan, y si tienen la duda, bueno, primero es, ya destapo, voy a checar este con mi espatulita, ahí abajo, miren, si se fijan, este ladito ya también ya está doradito. Pero como esta es más pesada que una harina de hot cakes, sí chequen con un palillo o un tenedor, como en el horno, y así sale limpio, es que ya está. Entonces, esto vamos a llevárnoslo ya ahora sí a nuestro platito. Y vamos a seguir con la otra mezcla. Y vamos a repetir el paso con cada capa. Y ya estamos con el último. Nos salieron cuatro de aproximadamente 16 centímetros. Y bueno, vamos a dejarlos enfriar, pero fíjense que de aquí me los voy a llevar acá, porque no quiero que se vean tan poco, tan como esta formita. Y hay que checar, porque yo sé que ustedes ven y dicen hot cakes, sí, pero la consistencia no va a ser de hot cakes, porque esta es más firme, más como pastelito. Y el hot cake, pues es muy suavecito. Y este, a diferencia, es que sí lo vas a poder montar como lo vamos a hacer y con pastel y todo. Así que, vamos a ver. Y pues vamos a humedecerlo. Y como yo soy muy de tres leches, porque donde digo hace mucho calor y me gusta que esté humedecido así, rico, bien delicioso, pues bueno. Y yo tenía antojo de una piña colada de hace rato que se argen, y dije, hay jugo de piña y crema, de esto hay que aprovechar. Inteligente, ¿no? Bien, van a tener una taza de tres leches, que si no tengo tres leches, acuérdense que es una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada y una media crema, las combinas y ya está. Entonces yo tomé una taza de esa combinación y vamos a poner también lo que es una taza más o media de mi jugo de piña. Yo creo que poquito, porque luego ya no voy a poner tanto. Y vamos a utilizar crema de coco, que si no tengo crema de coco, puedo poner una cucharita de esencia de coco, pero aquí vamos a poner un poquito, como un cuartito. Ay, qué rico. Ay, miren, ya, ya sentí que estaba en la playa yo. Ay, ajá. Y vamos a cortar lo que es como si fuera bizcochito. Esto es opcional, ¿verdad? Yo porque lo quiero humedecer, pero si ustedes no lo quieren humedecer, pues no lo hagan porque ya queda rico el panecito. Le vamos a cortar casi nada, ¿verdad? Porque pues tampoco lo quiero dejar sin nada de pan, pero miren qué bonito sale. Vean el poro y vamos a probarlo porque ya traigo ganas de comer pan. A mi gusto, sí le falta humedad. Entonces vamos a ponerle humedad. ¡Alto que mi rey! Y ahora sí pasamos, como todos profesionales, ya quitamos pancitas, ya vamos a la base. Y esto nada más, chicos, tenés para comprobarles que ustedes pueden hacer un pastel desde cero en el sartén y que sea bien bonito para un cumpleaños y todo. Y sin necesidad de tener que gastar o invertir que en el molde, que si no tengo horno, no, 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 no. Aquí les damos toda la opción lista y necesaria. ¡Qué buen servicio! Ahora vamos a humedecer ligeramente, ¿verdad? Vamos a poner aquí a que absorba porque ya tenemos bien frías nuestras lechitas. Y vamos a poner nuestro cordoncito. Les digo que esto es opcional porque pues si no pueden humedecer por separar pan o meterlo al juguito, pero bueno, aquí para decirles cómo se puede muy bien. Y vean cómo absorbe el juguito, bien bonito. No lo recomendaría tanto por un 3 leches porque la miga está más cerrada, ¿eh? Cabe destacar que también lo intentamos. Intentamos todo por ustedes previamente. ¡Ni siquiera tuve que pedírselo! Vamos a poner un poco más de betún. Sí. Opcional puede ser crema chantilly, lo que ustedes quieran. Y así te vas a ir capa por capa hasta llegar al final. Y aquí estoy humediciendo ya lo último con el juguito. Y aproximadamente utilicé como unos 5 pesos de jugo para humedecer todo este pastelito. Y estoy haciendo un buttercream, chicos, que si quieren saber cómo lo hago, pueden ir a ver el video ahí del pastel del Spider-Man de buttercream de 80 pesos. Ese era de chocolate, entonces de vainilla sale como en unos 65, 70 pesos. Y yo estoy utilizando media receta, entonces estábamos hablando que serían unos 35. ¡Ah, ando dormido! ¿El para qué cosa? ¿De quién? Pero como unos 35 pesos aproximadamente. Entonces vamos a tener esto, chicos. Acuérdense que es poco betún entre capa y capa, pero pues hay que ponerle. Y vamos a sellar también dos laterales. Y vamos a pasar a alisar. Este proceso es normal como los pasteles. Les digo que esto es opcional porque lo puedes dejar así como, pues muy sencillo. Y nada más alisar con alguna cuchara o algo. No te estreses. O sea, tú a lo que vayas aprendiendo y vayas sacando. Pero de esta manera vas a hacer tu primer pastel al sartén. Y siento que va a quedar padrísimo. Y sobre todo está saliendo bien económico. Y ahorita te decimos en cuánto está. Vamos a ponerle sprinkles. Yo le voy a poner como, si quieren invertirle ahí, como unos 15 pesos. Pero si quieren menos, pues unos 10 pesitos de sprinkles. Vamos a empezar a adullar. Ay, me encanta porque se ven bien bonitos. Y pues ya tenemos nuestro pastelito. Oigan, pues la verdad es que nada mal para sí. Va a ser tu primer pastelito que te vas a aventar en sartén y todo. Creo que está ideal, perfecto y en sartén. Creo que cumplí con el reto, según yo. Díganme si es cierto. Pero después sí quiero ir en Baño María. La verdad es que Baño María te encantan. Muy buenos. Coméntenme aquí abajo. Y pues bueno, llegó el momento de partirle y ver la verdad, ver la consistencia del pastelito. Mientras les platico que cuánto creen que no salía. Pero no salió. Fíjense que este pastelito nos salió en 15.50 lo que es el bizcocho. Vamos a partirlo por aquí. 15.50 el bizcocho. Pero acuérdense que después fue betún, que utilicé 35 pesos de betún de mantequilla. Que es un poquito más elevado. Y después del betún de mantequilla fueron 5 pesos también de humedad. Que pues generalmente fue un, ¿qué les dije? Un jugo, ¿no? ¡Qué bonito! Oíganse, bien bonita. Es bellísimo. Y pues en todo eso, los 15.50 más los 35 pesos del betún más los 5 pesos de la humedad. Pues me da un total de 55.50. O sea, yo creo que para hacer tu primer pastel y como la inversión. Toma en cuenta que pues no invertiste en molde ni nada, que generalmente eso es más caro. Entonces, si te queda uno más extendido que otro, mi recomendación es que pues lo vayas como ahora sí a cortar las orillitas. Y si no tienes rasta como este, acuerda que te decía que una cucharita, pero pues las bulladas y todo eso te hacen elevarte más. Que recuerda que si quieres aprender a bullar y ver todo, tenemos diplomados en línea donde nos puedes buscar como Secook MX. Y pues bueno chicos, ya si lo quieres vender y te quieres animar siendo tu primer pastel, te recomiendo que practiques unos 3-5 más antes de hacerlo. Para que tu cliente se quede encantado. Ay, y qué rico. Vean, 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 vean. Vamos, vean sus capas. Todo está perfecto, parece un pastel. ¿Cómo lo ven chicos? Con un pastel americano, ¿no? La verdad es que sí. Pues vamos a probarlo. Díganme si ustedes se comen el pastel con tenedor o con cuchara. Y bueno chicos, yo soy la Chef Daniel San. A todos les mando muchos, muchos saludos azucarados. Espero hayan disfrutado de esta receta. Y ya sé que los que comentaron que si son hot cakes o no. No chicos, esto es un pastel. Así que pónganse encerlo y después me platican a ver qué tal. Y si lo realizan, nos etiquetan como en Decorando Pasteles o Daniel San. Y pues bueno, nos vemos en el próximo video. Ahora sí, salud pastelera. Vamos a comerlo. Muy humedito, muy todo. Háganlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!